Lo que vamos a hacer son dos filas, una así como estáis en esta parte y otra se pondrá enfrente. Y os vais a colocar de forma que estéis una frente a otra. Con un poquito de separación, elegir un color. El morado. El morado. El morado tiene un color. Nada más. Vale, entonces son dos equipos. Pero resulta que los equipos no son este contra este, sino que están alternándose como en un tic tac. Se trata de pasar las pelotas en tic tac hasta que lleguen al final y volver hasta aquí. La pelota que llegue antes tendrá un puntito. Así hasta 5 puntos, 7 puntos, 10 puntos, lo que digamos. ¿Qué pasa? Que si se cae una pelota al suelo, tiene que volver a comenzar. Si se cae la morada por allá, tenéis que pasársela a la primera compañera. Saludad. Lo mismo con la naranja. Si se cae la naranja por allá, se la tenéis que pasar rápidamente a vuestra compañera que está aquí. Saludad. Vale, entonces antes de empezar el juego, vamos a hacer un reconocimiento para ver a quién se la tenéis que pasar y de quién se la tenéis que recibir. ¿De acuerdo? ¿A quién la paséis? Y de quién la recibís. Entonces, ahora que se caiga, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es ir pasándolas en tic tac a las compañeras para que sepan a quién se la pasamos y de quién recibimos. Recibimos. Podéis decir el nombre también. Muy bien. Y volvemos. Y de ahí vuelta. Y de ahí. En el caso de que esto hubiera sido una carrera, habría ganado la naranja un puntito. ¿Vale? Como se vea la naranja. Vale, lo podemos hacer hasta cinco. Lo que vamos a trabajar son los reflejos. Y las manos. Interesante. Bueno, pues yo sería el condado. Hasta aquí. Cero, cero. Y bueno, cuente. Preparadas. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puntito a para el equipo de la... ¡Ahhh! ¡Permanadas! ¡Ya! Mira, ahora va preguntando el morado ¡Ahhh! Se cayó muy rápido aquí y después cae en la naturaleza Y puntito para adelantar ¡Ahhh! ¡Listas! ¡Ya! ¡Uy! ¡Se cayó la naranja! Sin nervios, sin nervios ¡Ahhh! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Venga, que aún pueden pasar muchas cosas ¡Y, y, 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 y! ¡Que apacelación! ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué valor! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.